Paolo Guerrero aún no pierde la ilusión por hacer lo que más quiere, jugar al fútbol. Muchas personas señalan que su etapa con la selección peruana ya terminó. Uno de ellos es el periodista Eric Osores, quien mencionó en su programa que el depredador ya no es un futbolista que pueda servir a la bicolor. Asimismo, el comunicador indicó que se le debería organizar un compromiso de despedida con Perú y manifestó que el actual entrenador de la selección, Juan Reynoso, no lo tendría en sus planes para las próximas eliminatorias 2026. Es una catástrofe el final de la carrera de Paolo Guerrero. Yo esperé hasta el final a Paolo Guerrero. Hasta el año pasado esperé que podía volver, incluso pensé que podía ser útil para el partido contra Australia. Paolo todavía volviendo de la lesión, pero la verdad que Paolo Guerrero hoy está para despedirse e incluso despedirse en un amistoso con la selección peruana. Pero creo que Paolo Guerrero ya no es un jugador al que Reynoso pueda mirar y decir tengo un delantero que me puede servir. Yo no creo que sea el caso. Creo que Paolo Guerrero es un exjugador de la selección peruana y lo que se viene sería un partido de despedida para Paolo. Insisto, lamento estos cinco años de Paolo jugando muy poco, lesionado, castigado y también en la selección peruana Paolo le ha dado mucho a la selección peruana y se ha ganado un sitial súper importante. Pero creo que Paolo Guerrero no es más jugador de selección peruana. Atlético Nacional superó por 3 a 0 Alianza Lima en partido amistoso que se jugó en Colombia. Oscar Pérez abrió la cuenta a los 44 minutos del primer tiempo luego de aprovechar un error en la salida de Alianza Lima. Juan Torres aumentó a los 54 tras una mala marca de Jairo Concha y Samuel Velásquez hizo el tercero en el minuto 65 tras un blooper del portero Ángelo Campos. Al Gilal venció por 2 a 0 como local al Aladala por la Liga Árabe. El delantero peruano André Carrillo fue titular mientras que Cristófer González no fue tomado en cuenta para la visita. Este triunfo le permite al Gilal sumar 29 puntos y está en el segundo lugar de la tabla de posiciones. Con la presencia de Miguel Araujo durante todo el partido Emin igualó 0 a 0 ante Campur por la fecha 16 de la redivisie. El equipo del peruano se ubica en el puesto 16 del torneo. Con el peruano Pedro Aquino de titular hasta los 57 minutos América igualó 2 a 2 con Toluca por la segunda fecha del torneo clausura de la Liga MX. De esta forma América consigue su segundo empate y suma dos puntos que lo ponen en la décima posición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!